Desde Bolivia en la versión del famoso Vamos a bailar esta cumbia dedicada a toda la banda que le gusta la buena música Escucha la versión desde Bolivia Vamos a bailar, quiero que la banda saca a las chicas más guapas esta noche ¡Cumbia! ¡Dice! ¡Se llama, dile! ¡Cuéntale! Que anoche estuviste conmigo ¡Sabroso! ¡Vamos a! ¡Cu-cu-cu-cumbia! Para que haya con esos dedos te ves ¡Y tu truco como famosa! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Que sabe la suena! Cumbia, mi chula Tania, para mis perras del mar, Cachonita, mi pepona, para el barraco famoso, y se, sabroso, cumbia, para el señor Miguel Martínez, Sakurai, y su esposa Fabiola, voy con el famoso, sabroso, cumbia, con la gente del sonido, sakurai, la leyenda, dice, dile que anoche estuviste conmigo, dile que anoche estuviste conmigo, que en No se diga lo que corres y quiere, dile que a él no lo quiere, que ese es que maniche de aceite lejos, que no hagan nada más, dile que anoche estuviste conmigo, que el famoso O'Hero, lojos del paraíso, Los sabrosos de chachapa El pozo de todos los chocoborrochos Siempre con la que manda Sabroso Sabroso Mi compadre sonido príncipe Que lo salude mi vieja Sabroso El pozo de chachapa Ahí viene la copia de cruzando fronteras Para mi baja poderosa Ya cantando sueño Como dice No quiero seguir sufriendo cariño Para la manada de Salvador Para mi vida quinta noche Terminemos Para el chachap Para el chachap Famoso Sabroso Que la magia mi compadre el Chavo Banda Todos sus amores Chavo Banda Sabroso Sabroso Escucha la confesa Para mollegas y los mozos del valle Mis hermanos que ve la república solidera Ya no se ve Así Cuando estés con el cuento Cuando estés con el cuento Sabroso Dile que anoche estuviste contigo Dile que anoche estuviste contigo Que pocos amores En fin Para allí somos las masajarines Compila con él Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que esa mía es Para cacho y la bandita de San Antonio Que lo salude mi vieja Dile que a él no lo quieres Dile que a él no lo quieres Echándose el paso de la resbalada Para mi compadre Para mi compadre Para mi compadre Para mi compadre Que lo salude de la cholondría Dice Cucu 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 Caccia Hecha los sabor a la república solidera Que nosotros desde vieja también Bueno yo a mi Lupita Toda la bala con calco gozo Sabroso se va a la cumbia producciones república sonidera tv el gato ya en la cana el gato ya en la cana para el gato ya en la cana